Buen día compañeros. Últimamente nos hemos visto sobrepasados en nuestras capacidades en la clínica respiratoria. La razón de esto es porque ha habido una afluencia muy grande de pacientes leves o asintomáticos o de personas con contacto directo positivo con pacientes COVID-19. Esto nos ha llevado al límite y muchas veces ha disminuido el tiempo que podemos nosotros dedicarle a los pacientes que vienen con casos moderados a severos. Entonces para brindarle una mejor atención a las personas que vienen en estado grave o en estado moderado con necesidad de oxígeno o con algunas complicaciones que realmente vale la pena evaluar de una manera más acuciosa, se ha desarrollado este protocolo de atención ágil al paciente en la clínica respiratoria. Este protocolo va enfocado a las personas que han tenido contacto directo con un caso positivo. Son pacientes con síntomas leves para realizar de una manera más rápida, más ágil y más eficiente los hisopados para poder diagnosticar COVID-19. Para esto nos valdremos de algunas herramientas tecnológicas de fácil uso y que por lo general van a ser usadas por los pacientes. Vamos a tener el apoyo del personal de digitación, pero vamos a trabajar de una forma estrecha y cooperativa con ellos. La idea no es saturar de trabajo a uno o a otro grupo, sino que hacer de forma eficiente el trabajo para que este repartido de una forma equitativa evite el desgaste físico, mental y psicológico de cada uno de los que estamos involucrados en la atención de pacientes en la clínica respiratoria. Los objetivos de este proyecto son brindar una atención que sea ágil para nuestro afiliado y de esta manera vamos a disminuir nosotros el número de quejas, el malestar y las molestias que puedan tener nuestros afiliados. También buscamos optimizar los recursos de la institución, no sólo recursos físicos y materiales, sino que también el recurso humano que tenemos en la institución. Buscar también un mecanismo más eficiente para la atención del paciente que llega a la clínica respiratoria, disminuir el riesgo de exposición y contaminación al disminuir el hacinamiento en el área circundante de la clínica respiratoria. Últimamente hemos visto con preocupación cómo se hacen largas filas en las cuales no se puede mantener el distanciamiento social y lamentablemente a pesar de darles indicaciones claras a muchos de los derechohabientes, pues no se colocan bien la mascarilla, no cumplen con el distanciamiento y eso no sólo los expone a ellos sino que también expone a todo el personal que labora a su servicio. Y también buscamos reducir la carga laboral que es excesiva en este momento del personal médico y de digitación para evitar así el desgaste físico y psicológico de cada uno de los trabajadores. La manera como se va a trabajar es siguiendo la siguiente línea. Primero una recolección de datos, luego una realización de fichas epidemiológicas mediante un instrumento de recolección de datos, la toma de muestra, la notificación de resultados, la suspensión de los pacientes y una manera que sea ágil y efectiva para la entrega del kit de medicamentos a los pacientes positivos. Todos los documentos de los cuales vamos a hablar y vamos a hacer mención en este video van a estar en una carpeta en las tres computadoras de la clínica respiratoria y voy a tratar de compartirlos con ustedes por otros medios electrónicos, ya sea Whatsapp o ya sea correo electrónico. En estos documentos vamos a tener un instrumento de recolección de datos, la primera página que vamos a encontrar en el instrumento de recolección de datos va a ser una hoja de instrucciones, esta va dirigida a los afiliados que llenen el instrumento de recolección de datos de forma electrónica. Posteriormente voy a explicar ese procedimiento. Luego vamos a tener tres páginas que son en sí la recolección de datos. En estas páginas que van a ser llenadas por el paciente están todos los datos necesarios para llenar la ficha epidemiológica y algunos otros datos de interés. Cabe resaltar de que se tuvo que cambiar un poco el lenguaje de este instrumento de recolección de datos, ya que habían algunas palabras o términos de que no eran comprensibles para la población en general. Por eso es de que no se les pone a llenar directamente la ficha epidemiológica y además la ficha epidemiológica tiene varios campos extra que el paciente no debe llenar. Entonces no sería efectivo ponerlos a llenar la propia ficha. Entonces recurrimos a este instrumento de recolección de datos. Las últimas dos páginas de este documento va a ser la ficha epidemiológica. Cabe resaltar que estamos usando la última versión que fue compartida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La versión actualizada que se encuentra en la página de dicho ministerio. Y la última página va a corresponder a una orden de laboratorio. Cuando una persona llene las tres primeras hojas de las que hablamos, sin contar la hoja de información, cada vez que llene uno de esos campos se va a llenar automáticamente un campo en la ficha epidemiológica. Asimismo se va a llenar de forma automática cada uno de los campos de datos que se solicitan en la orden de laboratorio. Entonces cuando ya esté llena la ficha epidemiológica gracias al llenado del instrumento de recolección de datos, también vamos a tener llena la orden de laboratorio lista para imprimir y para poder trabajar con eso. Entonces vamos a explicar brevemente qué campos son los que se llenan en el instrumento de recolección de datos para que se lo podamos nosotros trasladar a nuestro paciente. Primero vamos a tener una primera hoja con datos generales, donde se debe poner la fecha, importante ver que esté la fecha del día. Los nombres del paciente, dos nombres, dos apellidos, su género, si es masculino o femenino, edad, ocupación, fecha de nacimiento, DPI, su nivel académico, a qué etnia o raza se define, la dirección donde vive, incluyendo departamento, municipio, comunidad, aldea, número de teléfono del paciente y correo electrónico del paciente. Cabe aclarar de que tenemos que vigilar, en el caso de que el paciente lo llene de forma física, como vamos a platicar más adelante, que esta ficha esté bien llena y llena en su totalidad. En la segunda parte de esa primera página, luego va a haber un cuestionamiento para el paciente. ¿Por qué desea realizarse la prueba de hisopado? Entonces, ahí van a ver varios ítems. Muchos de estos corresponden con ítems que la ficha epidemiológica tiene, pero tenemos dos ítems específicos para tamizaje, que son los dos primeros, que dicen, no tengo síntomas, pero tengo curiosidad. El segundo ítem, no tengo síntomas, ni tuve contacto con casos positivos para COVID-19, pero me los solicitan en el trabajo. Acá es donde tenemos que, al leer estas fichas, cuando nos las den de forma física, explicarle de forma atenta y cordial al paciente, de que según los protocolos establecidos, no podemos realizar nosotros hisopados a personas que solo lleguen por curiosidad, que no hayan tenido ningún contacto que epidemiológicamente los haga susceptibles de tener COVID-19, o en pacientes que fueron enviados por sus jefes, que no tienen síntomas, no tienen ningún nexo epidemiológico, pero se les envió porque el jefe deseaba de que todos sus empleados estuvieran hisopados. Entonces, dar el plan educacional adecuado, las normativas adecuadas, para que el paciente esté enterado y sepa por qué no se le va a realizar el hisopado. Luego, los otros ítems son ítems que sí están dentro de la ficha epidemiológica. La última pregunta, en los últimos 14 días, ¿participó en algún evento social en el cual estuvieran presentes personas que posteriormente dieron positivo para COVID-19, es otro ítem que ya está en la ficha epidemiológica? En la siguiente página, pues va a ser una página de antecedentes y síntomas. La primera sección es para que ellos respondan sí o no, si padecen de algunas de las enfermedades que se preguntan en la ficha epidemiológica. La siguiente sección dice que si ha tenido alguno de los siguientes síntomas, entonces ellos van a poner sí o no a la sintomatología ahí descrita. Y otra pregunta que dice cuándo empezaron los síntomas, que es importante colocarla. Y los ítems de si la persona está embarazada o está en periodo posparto. Y la última pregunta de esta sección es sumamente importante. Dice, ¿ha tenido COVID antes? Si la persona pone sí, va a poner ahí la fecha de diagnóstico y el lugar de diagnóstico. Al poner ahí la persona sí, tenemos que ver si la fecha está dentro de los últimos tres meses para ver si realmente el paciente puede ser considerado como sospechoso para reinfección. Si el paciente no cumple criterios según las normas establecidas y las guías que conocemos para sospechar de una reinfección, pues debemos explicarles de que no se le realizará el hisopado por esta razón. Ya que tenemos el problema actualmente que muchos patronos están enviando a sus empleados para que se hagan un hisopado control después de haberse recuperado. Entonces es sumamente importante dar este plan educacional al paciente a la hora de socializar la hoja de información. Luego la última parte aparece donde dice si ya recibió la vacuna contra COVID. Entonces ahí va a aparecer si sí, si la primera dosis o la segunda dosis. Entonces ellos van a marcar si las dos dosis y se les pide la fecha de cada dosis y qué vacuna. Ahí van a tener una opción desplegable donde aparecen las distintas vacunas que se están administrando actualmente en el país. Y luego se pone un ítem que dice en caso de emergencia podemos llamar. Entonces el nombre responsable o familiar y el número de teléfono. A este ítem le cambiamos la pregunta porque en la ficha epidemiológica aparecía tutor o responsable. Entonces mucha gente tomaba la idea de eso de tutor como que era para menores de edad. Entonces cabía la mala interpretación. La tercera página es para datos que les va a servir al personal de digitación para crear parte de las carpetas que se deben hacer. En esa última página va a estar el nombre, el parentesco y relación, el número de teléfono, la fecha de contacto y la fecha de hisopado de personas con las que pudo haber tenido contacto en las últimas dos semanas el paciente que hayan dado positivo para COVID. En la otra sección, nombre, edad parentesco y teléfono de las personas con las que él convive en su casa. Luego viene una sección que dice de resultar positiva la prueba desea usted suspensión de labores. Esta sección es bastante importante y se colocó por el hecho de que muchos pacientes van a ser pensionados, jubilados en trámite de jubilación o están en tiempo de vacaciones o en el periodo de desempleo que todavía gozan de beneficio de la seguridad social. Entonces todas estas razones están enlistadas. Va a haber un ítem de sí donde van a marcar que sí desean la suspensión. Otra no porque estoy en periodo de vacaciones, no porque mi patrón me dará permiso por enfermedad, no porque soy jubilado o pensionado, no porque estoy en periodo de desempleo, no porque actualmente me encuentro suspendido de labores por otra causa y no por la siguiente razón y un espacio para que ellos puedan poner la razón por la cual están en periodo de... no quieren suspensión. Por último va a haber algo que se llama resumen de datos generales. Estos datos se van a autollenar cuando la persona llene el instrumento de forma electrónica. Entonces ahí va a aparecer el nombre de paciente, DPI, teléfono y correo electrónico. La idea de dejar este codito al final es para que el personal de digitación tenga una forma rápida de poder ver estos datos a la hora de buscar alguna gestión. Digamos, estoy buscando un positivo y necesito teléfono para notificarle y el correo electrónico. Entonces en vez de buscar en toda la hoja hay un área específica donde ya está toda la información ubicada. ¿Cómo se va a hacer la recolección de datos? Van a haber tres formas. De forma física, de forma electrónica autogestionada y de forma electrónica asistida. Si lo hacemos de forma física va a ser en los pacientes que no tengan acceso a ningún medio tecnológico. No tienen computadora, no tienen teléfono inteligente, no cuentan con correo electrónico, no lo saben usar, no saben leer y tampoco saben escribir. En este caso, preciso y especial, al igual que en los pacientes sordos o no videntes, ya sea de que el médico, la enfermera que está en la preclasificación o la EDECAN, ayuden a llenar esta ficha de recolección de datos. Entonces se le va a brindar al paciente un instrumento de recolección de datos para que lo llene por completo. Dicho documento se va a recoger revisando que esté completamente lleno. Porque si falta alguno de los datos, entonces no vamos a poder llenar de forma adecuada la ficha epidemiológica. Entonces tiene que estar completamente lleno. Les pasamos las hojas a los pacientes, las van a llenar y cuando las recibimos, cuando las recogemos, tenemos que percatarnos que las hojas estén totalmente llenas. Se le indica al paciente el horario en el que debe llegar al área de hisopados para la toma de muestra. Entonces recogemos las hojas y le indicamos, usted tiene que regresar a X hora a ser hisopado. O sea, se le va a dar de una vez la hora en que tiene que llegar a ser hisopado. Más adelante, en esta misma plática, vamos a definir los horarios. Luego, tenemos que llenar el listado de pacientes a hisopar e imprimir cuatro copias. Este es un documento que va a estar en las carpetas, que van a estar en las computadoras de la clínica respiratoria y que vamos a explicar a continuación. Al tener ya todas las hojas y al tener llenados los listados de pacientes, entonces llevamos el listado de pacientes a hisopar junto con todos los instrumentos de recolección de datos a la oficina de los digitadores. Entonces sí tenemos que ayudar en esto a los digitadores llevando nosotros las hojas. Yo creo que a comparación de todo lo que nos tocaba correr y hacer cuando teníamos que ver a todos los pacientes ahí, el hecho de tomarnos un tiempecito para ir a dejar estas hojas, que no va a ser a cada rato, sino que en tiempos específicos, pues no va a ser una carga superior de trabajo. Entonces debemos colaborar con esta situación, ya que no contamos con personal que pueda llevar y traer este tipo de documentos. En caso que podamos contar con personal, por ejemplo, de decanes, pues eso ya es otra historia, pero de momento sí debemos hacerlo nosotros. Entonces este es el listado de pacientes citados para hisopar. Para no estar llenándolo a mano y tener que hacer cuatro copias de lo mismo, entonces está este documento que podemos llenar en computadora. Aquí lo importante es poner claros los datos, nombre de paciente, el DPI o carnet de afiliación, el correo electrónico, número de teléfono y muy importante si desea ser suspendido o no. Eso lo vemos en el apartado que comentamos hace un momento en el instrumento de recolección de datos. Entonces, ¿por qué vamos a imprimir cuatro copias? Cuando nosotros le digamos a nuestros pacientes, miren, su cita es tal día a tal hora o es a tal hora el día de hoy, vamos a poner a estos pacientes en el listado de ese horario y vamos a llevar una copia al enfermero de preclasificación, eso para que él sepa quiénes son los que se vienen a hisopar, quiénes ya están citados. Esto para evitar de que a veces viene el paciente con un acompañante y oímos la frase famosa de aprovechando que estoy aquí, voy a pasar a hisopar y que quieran pasar y no tienen cita. Entonces, para eso nos sirve este listado en el área de preclasificación y así ellos pueden llevar también un mejor orden. La otra copia es para los digitadores, para que ellos lleven un control de cuántos pacientes son los que tienen que trabajar y así puedan ver cuántas fichas son las que van a entregar, que coincidan con el número de pacientes que estamos solicitando. La otra copia es para el personal del laboratorio para que pueda llevarle un control de las personas que les toca hisopar en cada evento de hisopado, de toma de muestras. Y la última copia es para los encargados de suspensiones. Esto nos va a ayudar porque así ellos pueden cotejar su listado de positivos con el listado de pacientes que sí deseaban suspensión. Entonces, yo miro los listados de los pacientes que fueron hisopados el día en cuestión y miro si querían ser suspendidos o no. Entonces, ya solo trabajo las suspensiones de las personas que sí desean ser suspendidas. Luego tenemos la recolección de datos de forma electrónica autogestionada. Esta forma va a ser que el paciente cuando llega a la entrada del hospital, al portón, se le va a decir que puede llenar su instrumento de recolección de datos de forma física ahí, pero se le va a ofrecer la forma más cómoda de poderla hacer en su casa. Esto también para las personas que, como mencionábamos hace un rato, vienen de acompañantes y dice que aprovechando o yo tengo un positivo, un caso positivo y ahorita me acordé, o ese tipo de situaciones. Entonces, ellos van a poder escanear un código QR que va a estar en la entrada pegado. Lo van a escanear con su teléfono inteligente y van a descargar este instrumento electrónico de recolección de datos. Al tener este documento electrónico de recolección de datos, lo llenan y lo van a enviar al correo electrónico que aparece ahí abajo. Ese correo lo van a revisar los digitadores. Nosotros no revisamos eso. Los digitadores van a revisar el correo y van a asignar citas para realización de hisopados y se va a notificar al paciente de forma electrónica a qué hora se suscita. Entonces, van a ser grupos de pacientes para hisopar y les van a poner en un correo electrónico estimado afiliado, se le informa que su cita para hisopar es a tal hora, tal día. Entonces, lo que van a hacer los digitadores es que van a llenar el instrumento de pacientes a hisopar, van a imprimir los... la ficha epidemiológica y la orden de laboratorio y uno de nosotros tendrá que subir a recoger esas fichas y esas órdenes selladas y... las cuales tendremos que sellar y firmar y entregárselas al personal de laboratorio. En este caso, tanto en la forma electrónica autogestionada como en la forma física, los digitadores mandarán un mensaje o avisarán a los médicos que están en la clínica respiratoria en qué momento ya están llenas todas las fichas y todas las órdenes del laboratorio para que el médico previo a la hora que toca al paciente llegarse a hisopar y pueda ir a traerlas, firmarlas y sellarlas y entregarlas al personal del laboratorio. Luego está la recolección de datos asistida. Esta va a ser para los pacientes que no cuentan con un teléfono inteligente o que no sepan cómo escanear un código QR o cómo llenar un documento de forma electrónica en el teléfono. Entonces, el enfermero de la preclasificación o la EDCAN que esté asignada ahí anotará el correo electrónico, el nombre del paciente y va a entregar dichos datos al médico de la clínica respiratoria. El médico de la clínica respiratoria va a mandar un mensaje a todos los correos electrónicos que están descritos ahí adjuntando el documento electrónico de recolección de datos para que el paciente ya lo llene de forma electrónica. Entonces, el paciente lo llena de forma electrónica, eso le llega a los digitadores, los digitadores imprimen la ficha epidemiológica e imprimen en la orden de laboratorio, le avisan al médico de la respiratoria cuando debe ir a traer las fichas porque ya estén listas y el médico firma y sella todas las órdenes y fichas y se las entrega al personal de laboratorio para que se realicen los hisopados de la forma indicada. de esta manera pues vamos a tener un poquito más de orden y va a ser más rápida la atención. Si se han podido dar cuenta hasta este momento todos estos pacientes no pasan por la clínica respiratoria van a ser grupos de 40 a 50 pacientes que no van a pasar por la clínica respiratoria entonces le van a dar oportunidad al médico de la clínica respiratoria de ver a los casos moderados a severos o los casos que si ameriten ser evaluados. Un ejemplo pacientes adultos mayores con comorbilidades que aparte de la sospecha de COVID tengan otra complicación. ¿En qué horarios se van a citar a los pacientes para hacer los hisopados? Nos pusimos de acuerdo con el personal del laboratorio y para una forma más eficaz de realización de estos hisopados masivos porque es una forma masiva de hisopar pacientes dividimos los horarios para las quitas de hisopado a las 7 de la mañana 9 de la mañana 11 de la mañana 15 horas y a las 17 horas. los pacientes que cuando nosotros como fijos de la clínica respiratoria recibamos a las 7 todos los que están en la banquita esperando vamos a hacer el proceso que mencionamos antes y a todos esos pacientes se les va a indicar que tienen que regresar a las 9 de la mañana a hisoparse entonces ellos van a pasar directamente ya a las 9 de la mañana van a pasar directamente al área de hisopado solo para que les tomen sus muestras ya deberían estar ahí las fichas y las órdenes de laboratorio llenadas por los digitadores o impresas por los digitadores firmadas y selladas por los médicos encargados de la clínica respiratoria los que vengan posteriormente los vamos a ir asignando en los siguientes horarios a las 11 de la mañana a las 15 horas y a las 17 horas es importante aclarar de que tenemos que dejar por lo menos las fichas o los instrumentos de recolección de datos físicos si vamos a hacer así físico por lo menos dos horas antes de la hora de de la cita a los digitadores para que les dé tiempo de llenar estos instrumentos e imprimir la ficha epidemiológica e imprimir la orden de laboratorio por eso es de que a los de las 7 los hisopamos a las 9 a los que lleguen en ese lapso entre 8 y 9 los hisopamos a las 11 y así sucesivamente que hayan por lo menos dos horas antes de del horario que tienen que llegar a ser hisopados pero ustedes dirán bueno pero si el paciente llegó a las 10 y media entonces este paciente lo hisopamos a las 15 horas o sea le decimos que regrese a las 15 horas para ser hisopado igual a los pacientes que digamos llegaron a las 15 y 20 15 30 entonces a estos pacientes les decimos que se hisoparán a las 17 horas o sea dejando por lo menos dos horas o hora y media al menos dependiendo la cantidad de pacientes que lleguen para darle chance así a los digitadores de poder llenar este documento electrónico de recolección de datos y recuerden que debemos trabajar en equipo entonces parte de eso es también no saturar el trabajo de los compañeros de digitación para que nos puedan ellos asistir de una forma óptima las personas que sean que tengan síntomas leves las personas que tengan solo contacto directo entonces a ellos los citamos para las 7 de la mañana los que lleguen después de las 15 30 los citamos para las 7 de la mañana del otro día esto para que si lo hacen de forma física los digitadores tengan el tiempo suficiente para poder llenar estas fichas entonces este grupo de las 7 de la mañana llega tempranito llega al área de hisopado les toman su muestra y ya se retira hay que hacerles la aclaración que esto se hace para evitar las aglomeraciones y evitar que tengan que esperar mucho tiempo para poder ser atendidos porque si no si se va a retrasar todo cabe destacar que los pacientes que tenemos en la respiratoria los pacientes que lleguen con síntomas moderados a severos que no sabemos si son positivos para COVID-19 pero son altamente sugestivos a estos pacientes no vamos a citarlos ¿verdad? estos pacientes si se van a isopar y no con horario sino que se hace nosotros ahí si hacemos la ficha epidemiológica hacemos el BEPI en el sistema y hacemos nuestra orden de laboratorio y pues la entregamos al personal de enfermería así como lo hemos estado haciendo normalmente igual el personal de laboratorio va a bajar a hacer estos hisopados en cualquier momento ¿verdad? porque no hay horario para las personas que están en esa condición estos horarios de citas son solo para los pacientes con síntomas leves o pacientes con contacto directo con casos positivos todos los demás pacientes pacientes que tenemos nosotros en el área de emergencia que sospechamos que sean positivos o que es un paciente que no sospechamos COVID pero para poder ingresar al hospital necesitamos su hisopado ellos vamos a seguir trabajando igual nosotros hacemos el BEPI hacemos la la orden de laboratorio y seguimos trabajando como lo hemos estado haciendo habitualmente hago esta aclaración para que quede bastante claro de que este protocolo para atender de forma más rápida a los pacientes es para los pacientes leves o que tuvieron contacto directo con casos positivos que hemos visto que en las últimas semanas es la gran mayoría de pacientes que llega y soparse la notificación de resultados esta notificación no la haremos nosotros la hará el personal de digitación ellos enviarán de forma electrónica un correo electrónico a los pacientes o los llamarán indicándoles de que son positivos o no la suspensión de pacientes ahora se ha implementado una nueva manera de suspender pacientes ya los colegas que están encargados de esta área y están trabajando de esta manera en la cual el paciente ya no debe llegar al hospital a recoger o tramitar su suspensión sino que lo que debe hacer es esperar a que se haga su suspensión y que se le envíe de forma electrónica pero hay compañeros que están asignados al trabajo de las suspensiones de pacientes entonces en este caso van a llegar los digitadores y van a ver todos los casos positivos los casos positivos que lleguen durante el turno los van a anotar en un listado que dice pacientes para suspender o pacientes a suspender este es un documento pdf que es especial este documento especial o lo que tiene especial es que cada vez que el digitador pone el nombre y el dpi del paciente se llena de forma automática una receta entonces eso nos facilita bastante el trabajo entonces el personal de digitación lo que hará es de que les va a anotar en este listado todos los pacientes que son positivos la hoja dice pacientes a suspender pero vamos a tener el entendido de que no todos van a tener suspensión ahí es donde vamos a tener que cotejar con la otra hoja de la cual sacamos cuatro copias que dice pacientes a isopar e ir viendo quienes de ellos quieren ser isopados o no esto para evitar hacer suspensiones de más y doble trabajo vamos a tratar de implementar una hoja de pacientes positivos sin suspensión pero esto será más a posterior actualmente solo tenemos la hoja de pacientes a suspender entonces acá los médicos encargados de las suspensiones van a imprimir las recetas que ya están prellenadas o sea ellos solo le darán imprimir a todas las recetas las sellarán y las firmarán y las van a dejar en un lugar predeterminado en la clínica respiratoria para que los pacientes solo vayan a recogerlas de momento tenemos un horario de 15 a 18 horas para que los pacientes pasen a recoger su receta de kit de medicamentos esto igual queda sujeto a modificaciones de acuerdo a las necesidades que se tengan aquí está como es el listado de pacientes a suspender y como son las recetas electrónicas las cuales como les digo van a llenar el área de afiliación del paciente y nombre del paciente de forma automática entonces el médico de suspensión es lo único que tendrá que hacer es firmar y sellar y dejarlas en un área preestablecida para que el paciente solo llegue a recogerlas en el caso de los pacientes que que por una u otra razón traen una prueba de afuera y llegan demandantes y que quieren ser suspendidos de acuerdo a los protocolos que estén establecidos pues ya se verá si se puede hacer pero nos podemos auxiliar de este listado de pacientes a suspender para llenar las las hojas estas de medicamentos para kit de medicamentos entonces básicamente este es este proyecto espero que sea de gran ayuda para todos nosotros y nos ayude no solo a darle una atención más pronta al paciente nos ayude a disminuir los contagios que podamos tener en el área de espera de los pacientes que están esperando ser hisopados ya que muchas veces por el volumen de pacientes tenían que esperar varias horas esto va a disminuir la molestia de los pacientes esperamos que disminuya las quejas de los pacientes y esperamos de que la carga laboral pues pueda disminuir un poco para evitar esa presión no solo física sino que psicológica que tenemos todos los que rotamos por esa área recordemos que juntos somos más fuertes recordemos que somos un equipo es probable de que este protocolo no cumpla con las expectativas de alguno no es un protocolo perfecto si hay algunas sugerencias me las pueden hacer con todo gusto estamos para tratar de mejorar la idea es de que podamos trabajar de una manera más eficaz la idea es de que la carga laboral sea más llevadera y que podamos salir adelante y cuando hablamos juntos no solo somos nosotros sino que como médicos sino que también juntos con el personal de enfermería el personal de digitación el personal de laboratorio entonces trabajemos en equipo yo sé que tal vez habrán cosas que en este protocolo no le gusten a alguien pero tratemos de hacerlo de la mejor manera y si a alguien no le gusta pues podemos ver que otras opciones se pueden dar entonces estamos abiertos a sus sugerencias a sus recomendaciones porque la idea es mejorar la forma en la que trabajamos brindar una atención de mayor calidad sobre todo a los pacientes que están con casos moderados a severos o casos graves para que la clínica respiratoria sea realmente un área de evaluación de pacientes moderados graves y severos entonces espero que este protocolo sea de ayuda y muchas gracias por su atención ¡Gracias!